Bienvenidos al Centro Internacional de Educación Continua. Me complace en darle la bienvenida y agradecerle el que haya considerado al CIDE como una alternativa para usted iniciar de nuevo un proceso académico que le permita asegurarle su éxito profesional en esta sociedad globalizada. Usted debe tomar la decisión en cuanto a qué tipo de programa va a cursar en CIDE y cuál es la fecha en que usted desea iniciar. Actualmente tenemos un programa dirigido a técnicos superiores universitarios y a egresados universitarios que permite que durante 20 unidades crédito usted pueda tomar la decisión de optar al título de Bachelor y de Master que son títulos que otorga la Universidad Caribe Internacional University, institución que opera en la isla de Curacao. Para la información sobre la naturaleza del programa, la fecha y costo, usted puede consultar nuestra página que es www.cide.com.br, nuestro blog de registro que se denomina registrocide.blogspot.com, nuestro blog sobre la información de lo que hace nuestra comunidad de facilitadores egresados, alumnos activos, el cidesista.blogspot.com o a través de nuestro correo info arroba cide.com.be. Una vez que usted tomó la decisión, debe proceder a realizar el pago del costo de la primera unidad curricular que tiene un valor de o una inversión de 1.200 bolívares. Aquí están los detalles, es en Banesco y usted lo puede hacer por transferencia bancaria o por depósitos bancarios. Una vez realizado el pago, usted va a ingresar de nuevo a la página de SIDEC y va a buscar en inscripciones abiertas el formulario para el registro definitivo. Allí va a colocar toda la información que se le solicita y entre otras información, va a indicar la forma en que realizó el pago. Una vez que ya usted ha registrado la planilla, 72 horas antes del inicio del programa, va a recibir un correo con todas las instrucciones para iniciar este curso. Asimismo, va a recibir la invitación para un blog que contiene todo el material de apoyo y las planillas para reportar actividades y solicitar asesoría de la primera unidad curricular que es no presencial, pero que contiene asesorías presenciales. Usted debe contar con unas cuentas en Gmail y Skype para que la asesoría pueda fluir de manera, ya sea por vía de correo o por vía de videoconferencia. En el transcurso del curso, durante las dos primeras semanas, usted tiene que familiarizarse con todo el material y el proyecto que se le solicita en el blog de la primera unidad curricular. Bueno, allí lo pondremos en contacto con los compañeros que están haciendo este curso y luego, ya en la segunda semana, nosotros le vamos a primero allá a brindar la opción de que la nueva materia o unidad curricular que se inicie una vez que finalice esta, usted podrá seleccionarla con unos horarios que le convengan y es una sola vez a la semana. Y durante esas dos semanas vamos a establecer reuniones presenciales para apoyarlo en lo que usted haya venido haciendo con la primera unidad curricular. Una vez que finalicen estas cuatro semanas de esta unidad curricular, usted debe presentar el proyecto que ahí se pide. Pudiera ser que usted no haya podido finalizar el proyecto o que haya tenido una serie de dificultades, ya sea personales, que lo hayan obligado a suspender alguna de las actividades que allí se le solicita. Usted podrá contar hasta con 60 días adicionales para ser evaluado y que esta evaluación pueda ser reportada a la Caribbean International University para que usted aparezca como un alumno registrado aspirante a los títulos que ellos pueden otorgarle. Luego, usted en esas cuatro semanas al finalizar ya debe estar registrado para la nueva unidad curricular que sigue. Esa nueva unidad curricular se inicia justamente a los cinco días siguientes de haber finalizado la primera unidad. Es semipresencial una vez a la semana. Usted debe asistir a clases en la sede principal del SIDEC en la castellana. Los horarios serán a seleccionar de acuerdo al cupo limitado y tendremos una modalidad conocida como modalidad B-Learning donde tendrá usted la oportunidad de encontrar el contenido en Internet, de tener clases presenciales y con estos dos componentes podremos nosotros asegurarle que usted va a lograr el éxito académico que ha venido a buscar en SIDEC. Le damos de nuevo nuestro agradecimiento y estamos totalmente a su disposición. Muchas gracias.